Así es, hoy Tornado se traslada a la ciudad de La Lima a realizar operaciones de saturación entre otros patrullajes móviles para mantener la paz y la tranquilidad a los pobladores, brindarles un ambiente de seguridad, llevarles esa paz que tanto necesita este municipio. De igual manera, Choloma continúa también el trabajo que se inició ayer y así de manera subsiguiente seguirán los otros municipios y de manera permanente donde la presencia policial y militar a través de los entes de seguridad que conforman FUSIN estarán durante todo este tiempo. ¿Ejecutando órdenes de captura? De igual manera se estarán ejecutando órdenes de captura, así como el día de ayer que se obtuvo en un villar a una persona. Este día se estarán trasladando hasta diversas colonias de La Lima, entre ellas la 23 de septiembre, la San Juan, Martínez y la Municipal, asimismo las colonias La Paz, Flores de Oriente y Pineda 1 y Pineda 2. Y por otro lado también siempre continuarán las operaciones en el sector de Choloma. ¿Estas colonias son las que presentan mayores niveles de conflictos de inseguridad? Así es, estas son zonas donde se han identificado que tienen mayor conflictividad y donde las incidencias han sido mayores. Sin embargo, el trabajo de FUSIN va a ser permanente en estos lugares y siempre pidiendo la colaboración a la población para que hagan sus respectivas denuncias. ¡Gracias!